Estoy aquí bailando para ti Yo soy carcero, soy rapero Y le canto y le canto al mundo entero Es mi gri, mi gri, mi gri, yo Es uno de los tignitos de todos el mejor Por eso estoy bailando y estoy improvisando Y aquí todo el mundo estoy enamorando Yo estoy, yo estoy bailando y estoy improvisando Con la gente del culo de tiritos yo estoy rapeando Bailando, gozando, que aquí se siente el sí Porque aquí yo estoy gozando, usando cosas de serín Estoy en blanco y negro y en el culo de los tiritos Yo le vengo a cantar, le vengo a rapear Mi gente bonita te voy a dedicar Esta canción de todo corazón Llegaste tú mi niña alegre y sencilla Al ponerle color a mi vida Mi vida está en blanco y negro Y apareces tú Y logras despertar el sentimiento Que por siempre había estado en un desierto Blanco y negro, mi vida está en blanco y negro Y ahora llegaste tú Cargada de colores y intensos Blanco y negro, mi vida está en blanco y negro Y ahora llegaste tú Cargada de colores y intensos Alegrando la tarde hasta que es la noche Y tu sonrisa alegra y brilla nuestra inmensidad Llegaste tú mi niña alegre y sencilla A ponerle color a mi vida Mi vida está en blanco y negro Y ahora llegaste tú Y ahora llegaste tú Cargada de colores y intensos Blanco y negro, mi vida está en blanco y negro Y ahora llegaste tú Cargada de colores y intensos Alegrando la tarde hasta que es la noche Y tu sonrisa alegra y brilla nuestra inmensidad Blanco y negro es el amor Blanco y negro mi corazón Blanco y negro es el amor Blanco y negro mi corazón Blanco y negro, blanco y negro Desde que llegaste tú Mi vida está en blanco y negro de colores y intensos Pero es el amor Blanco y negro mi corazón Blanco y negro Una niña alegre y sencilla De personas y intensos Pero es el amor Blanco y negro mi corazón Blanco y negro Siempre había estado en un desierto Y por eso que me siento diferente Desde que tú llegaste Nunca me lo imaginé Nunca me lo imaginé Y una chica como tú Me se hace sentir A comer dentro del corazón Que se llama amor Blanco y negro mi corazón Y otra vez estamos con lo que hiciste Eh, te va Después del país de las mujeres Por beneficio Blanco y negro mi corazón Julio Julio Me se tiene morado Blanco y negro es el amor Blanco y negro mi corazón Blanco y negro Llegué de tu mi... Blanco y negro es el amor Blanco y negro mi corazón Blanco y negro Ahora tengo una chica que me quiere Y que me quiere en el corazón Blanco y negro es el amor Blanco y negro mi corazón Blanco y negro Me das ternura, me das cariño Soy un niño feliz Gracias a ti ¡Gracias!